mis amigos pues aquí nos estamos acercando ya al momento de que empiece el jaripeo y por acá anda nuestro gran amigo el andariego el de la voz huasteca viejón explícale poquito a la gente preséntate y explícale poquito a la gente que es lo que están haciendo ahorita aquí con los chavalones que les toca jinetir los toros salud señores señores su amigo y servidor de siempre andariego herrera de la voz humilde de la huasteca potosina hoy para las cámaras completamente en vivo de cowboy para la banda un saludo cordial mis hermanos un fuerte abrazo para ustedes y bueno voy a explicarles un poquitito estamos en pleno proceso y desarrollo de sorteo de toros y jinetes estamos en pleno proceso de asignar a quien se va en cada cual hoy juegan dos importantes ganaderías en la huasteca potosina la ganadería anfitriona rancho el paraíso de los hermanos montoya de acá de el rancho el ojo de agua del naranjo salud potosí y bueno le hace segunda una gran ganadería emblemática del estado potosino sobre todo la huasteca que se llama rancho san julián de tito lara del naranjo salud potosí cada una de ellas nos manda cinco toros cinco máquinas del reparo y bueno aquí están presentes como pueden ver los muchachos ellos serán los encargados de desafiar el peligro con espuelas de gancho con espuela de medio filo estilo guerrero jalisco michoacán guanajuato y hoy por hoy aquí en san luis potosí también hay buenos gallos del jaripeo ranchero profesional que es el jaripeo del estilo tierra caliente mi compa matías o antiveros que está hoy atendiendo la barra pues es el capitán el capitán de tan importante palomilla gana por dos lados mi compa matías antiveros es el que trae los muchachos es el que trae pues vaya esta importante palomilla del jinete que se llaman dariegos el naranjo salud potosí y pues serán los encargados de desafiar el peligro con los toros estamos en pleno proceso si gusta no cerramos aún el compromiso pero por ejemplo a este muchacho ya se le asignó un toro que se llama chapulín de rancho el paraíso es camarón de tula tamaulipas este ladito tenemos a línea de fuego de rancho paraíso para camarón de tula que se va en la jugada número cuatro este pelado trae dos compromisos y bueno de este lado tenemos al señor barriga de rancho paraíso para cachorros del salto allá está el cachorro de piernas cortas pero el corazón enorme ya los estuvimos viendo desde temprano cazador de el naranjo de compadre que se va a completar el de grapa un estilo muy diferente una forma de jinetear los toros como lo dice el nombre estilo colima en el estado de colima pues se montan los toros en un definitivo estilo muy emblemático que es con pretal de grapa dos asas arriba del lomo el ejemplar y las espuelas a la tabla del pescuezo es un estilo de los más difíciles que existen en el ambiente del jaripeo y bueno él se va en este todo lo que se llama chilito piquín un fuerte compromiso para el viejón está perro está perro está perro y luego viene el carnicero en el casillero número ocho para el amo y señor de los ranchos matías o antiveros el naranjo que voy a los saludar a ustedes viene mini toy de rancho san juditas para mi compa víctor piscina ratón del naranjo este muchacho que bueno también sabe hacer las cosas de lo mejor y por último en la jugada que tenemos ya pactada viene el niño triqui para taleo galicia vaquero naranjo que casa por este lado bueno ellos son los que van a estar desafiando el peligro estamos todavía a punto de culminar pero ya se nos viene la jugada yo les mando un cordial saludo a toda la gente de cowboy para la banda soy un servidor de siempre Darío Guerrero ahí estamos viejón mil gracias ánimo y bueno acá la raza ya preparándose con sus cervezas bien frías porque va a comenzar el jaripeo ya lo escucharon en voz propia de nuestro amigo el antariego la voz humilde de la huasteca y bueno se está llenando aquí de gente hoy no más y con música de banda totalmente en vivo que más podemos pedir al lomo yo vuelvo al caballo bajo a ver a mi ranchera y aunque me siento vendallo me pierdo en unas saleras a un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera cuando me muera quisiera que con mi cuero correra el fuste de una montura y que lo usara una dama así ya después de muerto si el cielo mi alma reclama es ahora entre mis dos vicios los tomos de un buen caballo y las salas se habrá dama como presionado mi compadre le entregamos los dos vicios a la gente que lo estamos solicitando con mucho cariño vamos a avanzar seguimos llegando manda una bonita voz se me levanta para ser desestructurados por aquí estamos para entendernos por aquí en los micrófonos para dar un comienzo con estos bonitos ahí por supuesto vamos a avanzar señor magnésio mi primo comenzamos y bueno por allá está ya en el cajón el primero el primero de los toros que van a salir para dar su espectáculo en esta tarde de fiesta aquí en Ojo de Agua mi gente y miren nada más ya se está llenando aquí de raza ya todo dar todos los que se pudieron venir para acompañar a don Juan Montoya en su cumpleaños número 83 en Ojo de Agua Tierra Nueva municipio de Marango por allá se está prendiendo el cerro las caripelleras por allá es el amigo el andariego está preparándose para hacer la presentación de los jinetes saludos se está llenando en el de los jinetes en el de los jinetes en el norte A mi correremos, a mi correremos Me gusta bailar un pedazo Arrimo de la famora El sabor de la virtud Lo que viste la dictadora Me gusta bailar un pedazo Arrimo de la famora El sabor de la virtud Lo que viste la dictadora Ahora sí que tenemos casa llena Familia Montoya Moreno Y bueno, apenas empieza a llegar la racita ¿Cómo andamos mejor? Todos por acá, todos los cervezas sobre allá Arriba la campana Su ciencia con la aventura No te viste dictadora Me gusta bailar el Señor Arriba la campana Porque al igual que mi chata Mi suegra es mi pegadora ¡Ay, nomás! ¡Anda Sacramento! ¡Allá viene el Andalemos! Y por allá se empiezan a preparar los amigos cajoneros ¡Dale! ¡Pues qué chulada! ¡Chulada de banda! ¡Banda Sacramento! Muy buenas tardes, damas y caballeros Tengan todos y cada uno de ustedes que nos están honrando El día de consumable presencia De verdad me da bastante gusto Saludarle una vez más a la gente del rancho El Locodiago del municipio del Naranjo San Luis Potosí Ya lo saben, mi nombre es Nicolás Herrera Soy la voz humilde de la Huasteca Potosina Y hoy es un verdadero gusto y placer saludarle A todos y cada uno de ustedes Gracias a la familia Montoya Gracias a mi compa Juana Montoya A mi compa Rufino Montoya Que nos invitan a ser partícipes de esta fiesta Pues vaya de cumpleaños Hoy no quiero avanzar sin que antes enviar Una enorme felicitación Es para el señorón El mero Papanay La mera punta del tren Donde sale toda la rama De los hermanos Montoya Quiero que usted me le mande un fuerte aplauso Al señor Juana Montoya Vázquez Que hoy festeja Sus ochenta y ochenta y tres añitos de vida Bríndale un fuerte aplauso Al mero patrón La mera punta del tren Deseamos de todo corazón Que Dios le siga bendiciendo Que Dios le consera muchísimos años Más heridas señores Llegamos un poquito tarde Sí, es cierto Llegamos barrido Como el que trae bachorro Y no alcanzaba a llegar al baño Sí, es cierto Aludos a mis amigos de Cowboy Para la banda Que están completamente en vivo Bueno, les platico rápidamente El día de ayer Por la noche O más bien hoy por la madrugada Tuvimos un percance con las leyes Tuvimos un percance por andar manejando Vizque en estado de ebriedad No es cierto Solamente traíamos como dos veinticuatro En la panza Pero bueno Es algo que lo deben de tomar como experiencia Me gusta hablar las cosas como son Porque pues de algo hay que vivir Y de las experiencias se aprende Señor Yo les invito a que si usted toma Por favor No maneje Si usted maneje Maneja más bien Maneje despacito Quiera mucho a las niñas Ame mucho a los niños Quiera mucho a la esposa Por favor No me maltraten al Sancho Se siente refiero Que lo maltraten a uno Vamos a la presentación del elenco A la presentación del jaripeo Ranchero profesional Dice la Sagrada Escritura que no hay fecha Que no se llegue ni plazo Que no se cumpla Y hoy tenemos un gran elenco de valientes Hoy tenemos un gran elenco de jaripeo Ranchero profesional Los vamos al compromiso número uno Nos ponen en desafío a este ejemplar Se llama Chapulín por cierto Ya no están vistiendo Lo manda a Rancho Paraíso Hoy le hacen los honores con sus espuelas de gancho Este gran jinete originario De Tula, Tamaulipas, México Para que se venga mi compa Camarón de Tula Bríndeme un fuerte aplauso público Que no decaiga el ánimo Véngase Camarón de Tula Dice que está vistiendo y calzando herramienta Nos vamos al casillero número dos Se nos ponen en desafío A otro ejemplar se llama Forastero Y lo manda a Rancho Paraíso La ganadería de casa Ganadería de los hermanos Montoya Lo monta este jinete que hoy Pues hoy cada suerte por primera ocasión Con espuelas de gancho estilo Jalisco Guerrero, Michoacán, Guanajuato Y en San Luis Potosí Hay grandes exponentes de la escuela de medio filo Véngase mi compa Gancito Gancito del Naranjo Véngase muchacho Arrímese la culata Porque esta noche Serena Bríndele un fuerte aplauso público Bríndele un aplauso a este muchacho Véngase Gancito Véngase Un aplauso público A este muchacho Véngase Gancito Viene la cuarta jugada Pero no menos importante Para este muchacho Ahora sí a ver si nos acompaña Mi compa Camarón de Tula O en cuanto acabes de calzar Herramienta Este hombre trae doble compromiso En todo se llama Línea de Fuego Lo manda también Rancho Paraíso Es para usted Mi buen amigo Camarón de Tula Ahí está Vistiendo y calzando herramienta Regálele un fuerte aplauso público Hoy este muchacho Trae doble compromiso Y así de esta manera Lo vamos a ver Viene con escuela puesta Este muchacho no viene a ver Si puede Si no Porque puede Viene Véngale Véngale a él Un bonito aplauso Si señor Viene el turno Número 6 De este gran compromiso Acá en el rancho En los Codiagos Del Naranjo San Luis Potosí Se llama Se llama justamente Señoras y señores Se llama Cazador del Naranjo San Luis Potosí El que hoy desafía A los lomos De este Gran Torazo Chilito Chilito Pequín De Rancho San Julián Y se va a completar De gran paestino Colima Bríndale un fuerte aplauso A este gran Extraordinario Jidente Regálenle un aplauso Vamos a llamar También en esta Ocasión A este muchacho Que bueno Él está Atendiendo la barra Él está Allá de que ladito Atendiendo su gran compromiso También En el área De barra Improvisada La cuarto Les invitamos a pasar Le llaman el amo Y señor de los ganchos Uno de los máximos Exponentes Del jaipeo Ranchero Profesional Uno de los más grandes Querientes en todo En todo México Lindo y querido Se llama Matías Su operativo Es contiveros Le llaman El banquero del naranjo El desafío Para usted Se llama Cardicero Lo manda Rancho San Julián Ya está en la barra Brindenle un aplauso Que él está levantando Que él está levantando el sombrero Con señal de dedicatoria Que lo mismo Que lo mismo le monta Con la escuela Escuela de lazo Escuela Pues vaya Escuela estilo Tierra caliente Y prendanle lazo Véngase Mi compa Víctor Pesina Es un hombre de pila Es un hombre de batalla Es el ratón del naranjo Minitoy Minitoy Se llama el toro Y lo manda Rancho San Julián Brindenle un fuerte aplauso Ahí viene este Chaparrito Siquiloso Se acerca Algo trama Su mirada Dice muchas cosas Y bueno Sabemos interpretarla Si no soy brujo Soy simplemente Conocedor del jaripeo Ranchero profesional Se llama Niño Clicky Este que quema Este que estrena El día de hoy Rancho San Julián Viene este muchacho Se llama Tadeo Su apelativo Es Galicia Le llaman Vaquero del naranjo Véngase bañao Que acá lo peino Mijo Brindenle un fuerte aplauso Hoy está presente Este muchacho Y lo vamos a ver trabajar Viene un compromiso Grande también Para este Gran amigazo Se llama Luis Su apelativo Es Torres Luis Mario Torres Cachorro del salto Hoy se va Contra este ejemplar Que se llama Se llama Mugli Y lo trae Rancho San Julián Bríndale un fuerte aplauso Señoras y señores Porque hoy estamos en vivo A través de Cowboy Palabanda Siempre Presente Los mejores eventos Gracias Dedicatoria especial Para todos ustedes Amigos míos Tenemos hoy Un compromiso Para presentar Al señor Señor Barriga Quien le monta Matías Aprovechenlo Porque de esto De esto No hay Todos los días Viejo Hoy hay ejemplares Que también se van A estar jugando Y bueno Voy a llamar A los ambiciones Voy a llamar A la gente Que trae esta gran ganadería Se llama Rancho Paraíso Hoy inicia Como siempre Su actividad De jaripeo En su tierra En su casa Y con su gente Véngase mi copa Juanito Montoya Digno representante De Rancho Paraíso Viejo Hoy le vamos a brindar Un fuerte aplauso Véngase quien trae Los toros De Rancho Paraíso Y esto Simple y sencillamente En honor Al señor Juan de Montoya Vázquez Bienvenido Te andas echando Un billete Juanito Cuidado Viejo Cuidado De veras Gracias A la gente Del staff técnico Siempre trabajando Enormemente Los muchachos De la banda Sacramento Gracias por brindarnos Esta excelente señal De audio Viejos Vamos a llamar También A quien trae Los toros Toros emblemáticos Todos prestigiados De Rancho San Julián Los toros De Tito Clara De El Naranjo San Luis Potosí Aunque son Aunque son nativos Del mero De Patitlán Jalisco Hacen base En tierras Naranjense Los recibimos Con un fuerte aplauso Rancho San Julián Bienvenido Muchachos Y muchísima Pero muchísima Suerte Para ustedes Amigos De Rancho San Julián ¿Cómo anda El cumpleañero Mi compa Juanito ¿Pueden pasar? Lo podemos invitar Véngase El cumpleañero Hombre Bien Véngalo Bien parido Que ni trabajo Crearlo Yo sé que este dicho Le va a caer Como anillo al dedo Véngase Señor Juan Montoya Vásquez Usted es la mera punta Del tren Usted es el motivo Siempre por el cual Hoy estamos Reunos Pero allá viene El homenajeado Harto día de hoy Harto mole Y nos va a invitar A la chamelana Felicidades Que Dios me lo bendiga Hoy, mañana y siempre Que sean muchos años Los que usted cumpla Y bueno Que estén siempre cargados De salud De paz De armonía Y tranquilidad Para usted Y los suyos Algo que tengamos Que decirle A mi compa Rufino Algo que tengamos Que decirle A la gente De la comisión Organizadora O simplemente Al público Que sea la osita Muchas gracias Por la presencia En el público Viejo Que chulada No hay cosa Más bonita Que se venga La chamelana Véngase señor Hombre Usted también Es parte importante De esta familia Véngase un fuerte aplauso Que se escuchen Pero bien fuertes A la unión americana Para que mi compa Rufino Lo disfrute Para que mi compa Rufino Sienta El objetivo Que está A punto De ser Descubrido El señor Juan Montoya Con ágrimas En sus ojos Agradece A mi compa Rufino Mi compa Juanito La gente Que hoy Se ha dado cinta Por su presencia Dice que se quiere Que se reúnan Para Pues Una fotografía De recuerdo Rufino Montoya Donde quiera Que te encuentres Viejo Yo creo Yo creo Que esto Que les voy A decir Es algo Se dice Don Juanito Que él quiere A Matías Que quiere Que salga Matías Quiere que salga También la mera Cuerda Del naranjo Están Están de gusto Están Están Presente La familia Montoya Hoy quiero Decirles algo A ustedes Público Con todo El respeto Con todo El cariño Que merecen De la voz Humilde De la huasteca De la huasteca Potosina Yo les voy A decir algo A usted Que nos está Viendo las cámaras A usted Que está presente A usted Que nos está Acompañando Y a usted Que nos escucha En la lejanía Yo quiero pedirle A usted Que si usted Gusta Y quiere hacer Algo Con sus seres Queridos Si usted Quiere hacer Algo Con su padre Con su madre Con su hermano Con su primo Con su tía Con su esposa Hágalo Como lo está Hágalo Como lo está Hágalo Como lo está Hágalo Como lo está Hágalo En vida En vida Señor Todo lo que se Tenga que hacer Porque ya muertos No somos nada Ya muertos Solamente somos Un bello Recuerda Yo los invito A hacer las cosas En vida De parte El más humilde De sus amigos Que reciban Una Y mil bendiciones Amigo Rufino Montoya Mi compa Juanito Familia Montoya Vázquez Que Dios los bendiga Y que sea él Quien reine El día de hoy En este evento Y por siempre Y para siempre En sus corazones En su vida Y en su entorno Dios los bendiga Señores Si ustedes me permiten Habremos de descubrir Nuestra frente Ya que están presentes Los canaderos Los amigos Cuarteros Los huastecos Que hoy se integran A este compromiso Vénganse viejos También es importante La labor que van a realizar Ustedes El día de hoy Mi compa Jorge Cervantes Y la gente Que le acompaña La estación 500 Los amigos caporales La gente de a caballo No sabemos si va a participar En este ruedo De antemano El perímetro Es corto Si van a participar Los invitamos Y si no Quiero invitar a ustedes Público A descubrir su frente Para llevar Una plegaria Para pedir Por la salud Y pedir Por la actividad Del día de hoy De estos valientes Esquinetes Después de ello Mis amigos De la banda Les encargo Un buen soñecito Que se escuche Bonito Y pasamos adelante El mero papané La mera punta Del tren Don Juanito Su señor esposa Mi compa Matías Y todo el contingente Señores Si ustedes les permiten Esta oración Dice y reza Así En este día Tan especial Con regocijo Señor Nos inclinamos A ti Padre celestial Porque fuimos Creados A tu imagen Y semejanza Hoy las gracias Te queremos dar Por los momentos Felices Que hemos pasado Por las tristezas Y amarguras Señor Que ya hemos superado Hoy pedimos Tu bendición Para disfrutar De este jaripeo Con tu divina protección Deseosos Estamos todos De ver a los mejores Todos A reparar Pero en tus manos Señor En tus manos Ponemos las vidas De estos valientes Jinetes Que el día de hoy Van a montar Llénanos de fuerza Y de habilidad Para que de cualquier Tragedia Se pueda librar Ellos vienen Dispuestos a todo Y hasta su propia Vida Arriesgar Tan solo Tan solo Por un aplauso Y que la gente Pueda disfrutar Ya bien dicho Y escrito está Que tiempo Para todos Se nos da Y hoy tiempo Donde jaripeo En el rancho El loco De agua Y en el rancho El paraíso Será Según Según Tu santa Voluntad Señor Amén 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 Que venga El aplauso Que venga El suenecito Y que venga La vuelta Bueno señores Vámonos En el nombre serio Todo listo Todo listo Todo preparado Señoras y señores No descuento Sin los verdes Ya será sabor Al canto Como dijo Simón Blanco Y un aprecio Que se aparte Como dijo El peluquero Lo que se vaya a tener Que se vaya Renocando Para todos Ustedes Amigos Quíjense Buena para ustedes Amigos Canaderos Felicidades Son Juanito Contoya Felicidades Amigos El rancho Paraíso Hoy, mañana y siempre Suena y suena Banda sacramento Ajay Pero nos mató A su plata Ginete 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 que vas Por la vida Ginete que van Acerrante Hoy vas a un encuentro Con la muerte Vas a un reto Con tu suerte Vas a un reto No agarra Paraíso Menada Menado Menino 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 En el reto Con sube Con suelo Nunas A su lado A su lado A su lado Pando Sacramento Y arriba a su doble país, San Luis Potosí, México No se confunda Uno, cuatro, cuatro, cuatro Saneamiento, viejo ¡Fuera! ¡Ai, le va, Salud! Se llaman los muchachos de todo el calabando, Salud ¡Fuera! ¡Ai, esa, ahí, esa! ¡Gracias, que fue para Salud! ¡Le mete la mano al peligro! ¡Bien, no! ¡Abranto! ¡El primero! ¡Ai, ahí, agua! ¡Hay más abajo y lado! ¡Eso es todo! ¡Mira nomás! ¡Y hay chuladas de monta! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Suscríbete al canal! 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 la venta de un caballo Ramón estaba con cuatro de sus hermanos a que venido ese quien en esta tarde yo tiro de devorando aquí nos jodíamos pentejando el puteño número 83 de Don Juan Montoya hoy que no me acaban siguen siendo entregados todos los tenemos solicitados se llaman los palomas son de compadre vamos a vamos que bonita paloma azul que bonita paloma azul a todas las razas de la sierra es importante que lo cambian saludos para mi buen amigo Francisco Javier Mayo para Mario Moreno claro que si esos viejones que les encanta el ambiente de jaripeo los goleadermos saludos para todos ustedes saludos para mi gran amiga Marisela Medrano para Andrés Barrón de parte Marisela Medrano saludos 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 para mi amigo Juan Pablo Nueva para mi gran amigo Tomás Uñiga Hernández de allá del Quintal saludos a todas las razas del Quintal saludos a todas las razas Público atención cámaras atención por la luz ahora en tu sala para el dueño y además Rancito 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 de Marancho viene el amor viene el polo se lleva por acero por acero de Rancito me lo hizo a listo el chonchonecito muchacho a listo el chonchonecito todo está listo todo está preparado Rancito Rancito de Marancho corta corta que ya se ha añadido el chonchonecito ahí está listo Rancito 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 este toro que se llama Forastero de Rancho Paraíso bueno, háganlo, bueno, reparo señores, hay que preparar los toros que se llaman, que son de Rancho Paraíso, línea de fuego de Rancho Paraíso, tráiganse también a el toro que se llama Arrema, Arrema Mortales lo vamos a dedicar un poquitito, al menos que ya haya jinete, me gustaría que se fuera a este muchacho, que le llaman Gancito me encanta Matías, a ver si podemos programar la monta para ir pidiendo el toro para este muchacho, Gancito el toro, Arrema Mortales, viejo, que te parece que te parece, a ver si crece, bueno, mientras tráiganse los toros que se llaman, que son de Rancho Paraíso, línea de fuego de Rancho Paraíso, señor Barriga de Rancho Paraíso, para el Cazador de Naranjo, y tráiganse también, por favor tráiganse, por favor, más bien no es señor Barriga, es Chinito Piquita, Cazador de Naranjo vamos a dedicarle, Arrema Mortales de Rancho Paraíso, señor Barriga vamos a ir con Requesón de Rancho Paraíso, línea de fuego de Rancho Paraíso, después Chinito Piquín de Rancho San Julián, y Carnicero de Rancho San Julián, se viene una monta de poder a poder, señores y qué chulada, y qué bonito es trabajar con una banda que se acomoda al espectáculo de jaripeo qué bonito es platicar y conversar con los muchachos, qué bueno le ponen cuerpo, alma y corazón a sus interpretaciones musicales a la música, a lo que avienta en el día de hoy para todos y cada uno de ustedes un saludo cordial y muy afectuoso mi compa Eliseo Rodríguez, el tremendo vaquero del naranjo, que bueno nos dijo que iba a estar presente, yo le saludo con muchísimo gusto hay que ponerle atención al cajón la cajita del machador al cajón de los sustos vamos a perder a perder un solcito muchachos está listo este jilete él está inclinado con la mirada al piso él está inclinando elevando la plegaria al cielo venga lo hizo ¿le hizo? mira lo que habían seguido ¡vámonos! vamo' vamos a hacernos trabajar ve día más receso la mano el rancho paraíso todos acercan no sea Ninguna dice la mano el qp el qp entre cuernya ta lleno suene mi whatnot que entre más fregao más fregao mi whatnot que entre más turnito Más justito Cuidado que se llama Tres casones Los mando al rancho paraíso Solo el de casa Céntrenselo Acomódenselo muchachos Oigan a mis andaniegos Echenele la mano a este muchacho Listo Ahí está preparado Con el compás abierto El extremo extremo de pared a pared El abogado Puerta, puerta, puerta Vamos Y este requesón se quedó Con ganas de seguir En el espectáculo Míralo nada más Con energía este todo requesón Y bueno este muchacho Que le fue Le falló, le falló El pegona Se lamentó muy atrás Y eso Esa es la causa Ese es el motivo principal Por lo cual Se va pronto al suelo Esperemos que se encuentre bien Ahí donde está Donde está tirado También escucha Fuerte el aplauso público Regánale un fuerte aplauso Tráiganse por favor Línea de fuego De rancho Paraíso Tráiganse al toro Que se llama Chirito Pekín Para Cazador de Naranjo Y Carnicero Para Matías Y bueno Yo les decía Hace un ratitito Les comentaba A mis hijos Les contestaba A mis amigos Que bueno Acá estamos Pero bien pinches secos Acá es la otra No hay nada Igual yo les quiero invitar A la gente Que está presente Acuérdense que Invitarle una cerveza A la Andariego Herrera Es como prenderle Una veladora A San Judas Tadeo No dejan de caer Bendiciones Sobre la gente Que le invita Una cerveza A la Andariego Y sobre la gente Que le invita Una cerveza A la banda Pues a cual más viejo Banda Sacramento Suena Y suena Pero bien chicos Muchachos Se llama El gallo Rancho Yo soy el gallo blanco Que aquí llevo calentando Usan las bollitas Y es lo que yo estoy buscando Solteras y casadas A mi me dan lo mismo Encanto las dejadas Que no tiene marido Soy el gallo blanco Que nunca se ha rajado Fuente y decidido Te voy enamorado Yo soy el gallo blanco Por ellas consentido Y suena De despedencia La china de naranja Con todas las chicas Guapas que me acompañan Saluditos Otra Soñar conmigo Por un amor sincero Dejó gastar Y suena Que no se puede perder Por un amor sincero Me juego hasta la vida Verdad que yo me hiciera Mi huellita por sentida Porque mi gallinero Aquí no va a llorar Y siempre los pollitos Yo soy el gallo blanco Yo soy el gallo blanco Pero aunque se ha tratado Al hacer el fin del camarón De tu rengas a licor Yo soy el gallo blanco Yo soy el gallo blanco Yo soy el gallo blanco Por ellos con sentido Y si no te despecían Voy a tener soñar conmigo Por acá preparándose El dinante Se encienden los pollitos En el peligro Ahí viene este muchacho Ahí viene este muchacho Ya lo vimos Ya lo vimos Ya lo vi Ya lo vi Como dijo el señor Te gusta Me gusta Me gusta Vamos a disfrutar De la emoción Vamos a disfrutar De la acción Y la reacción Se llama Pollo de Tula Y ese es el camarón Camarón de Tula Viejo Me compro apoyo Te traigo metidos Para los vasos dentro de mi alma Jaja Buename muchachos Camarón de Tula Como brincas en México Línea de fuego Borracho Paraíso Cuidado Eche el ojo Eche el ojo Fuerta Cuenta Fuerta Segura Señores Cuenta Vamos a disfrutar Esa que se llama Línea de fuego Los muchachos En el cielo El muchacho Se va a entregar No, 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 no No, no Pero cierto Increíble Pero cierto Se fue a morder el polvo Camarón de Tula Tamaulipas Conoce todo lo que se llama Línea de fuego De rancho Paraíso Señores Péganse al Chilito Chilito Pekín de rancho San Julián Prepárense También el carnicero De rancho San Julián Para Matías Oltiberos Pero antes Señores Tenemos más Música Cargo Peca Panta Panta Sacramento Muchachos Que tenemos En carácter Alucin Seguimos adelante Mi compadre Vamos a entregar Más de la bonita música Saludos Mucho cariño Por ahí Para Lúcter Rocha Y para el Tocayo Mi compadre Saludos Por ahí Viene Especial Por supuesto Para la gente Que nos está Acompañando A diferentes Lugares Mi comento Saludo Por ahí Con mucho cariño Por aquí De parte De Navar Nos agregamento Saludo Por ahí Bien especial Por supuesto Para ustedes Mucho cariño Para el cumpleaños Que le estamos diciendo Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades Muchas bendiciones También Mucho cariño Ya lo dijo Ya lo dijo Mi compadre Una y mil bendiciones Al seguido Juan Montoya Vázquez Que hoy cumple Sus 83 añitos Seguida Banda Sacramento, prepárense después de este Matías Suntimeros del Naranjo para montar a Carnicero y para montar a Minitoy Ratón del Naranjo. Andamos listos muchachos, estamos puestos, puestos, listos, prestos y dispuestos se encuentran los muchachos de la banda, Banda Sacramento. En un rancido en la sierra, feliz viviamos en Juárez. Arrendando sus cabañas, cuidando sus propiedades, trabaja bien en sus tierras, un poco más a las ciudades. Bonita está su chata. Estaban recién casados. Estaban en la sierra, pero bien enamorados. La fe en la sierra, el gobierno de esos señores, se celebraba en el pueblo. Cerca de semana, se le da, pero está, va a ser que el diablo. Saludos a todos los ciudades y toda la raza de los joderos del parte del barron. Soy Jaime Montoya, saludos, viejo. Saludos a todos los ciudades. Caramba, qué mala pata, qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, qué lecho la escalera No se refería a la vieja y esas sí son mis maderas Manuel le dio vuelta al otro El otro saco pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto hechuda En las patas del caballo Que Manuel Juárez se adora Que el fin no sumo del caso Ya que a Manuel le aprazaron Luego de averiguación En libertad por dejar Mientras que a calle 40 A los cintos se portaron En un ranchito en la sierra Ahí vive Manuel Juárez Con sus hijos y su santa Tiene pocas amistades Trabaja cuantos y tierras Poco va a las ciudades Ya con esta me despido, señores Pero les cuento la cosa Que aunque subiera el ranchero Hay que respetar su esposa No, 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 no Orale, señores Ahí está el colega Manuel Juárez ¡Adiós, un saludo! Papá, mi compa Andrés Barrón Saluditos, cordiales viejo Que les saludo a toda la gente Que está presente en el rancho En la Ojo de Agua A todos los amigos que nienten Y dice mi compa Que tal andaría Bueno, también Saludito, mi compa Andrés Barrón Viejo Qué gusto con el nombre Su presente Que acá está Buenita Con sus ojos ¡Adiós! Dios lo bendiga Nos vamos y Nos vamos y Nos vamos y Nos estamos yendo Nos estamos yendo a la bota El hombre pone rodillas en piso Pinta las cruces necesarias Eleva plegaria al cielo Levanta a su sombrero Y dedica Dedica a su bota El público es la palomilla De los sananiegos En naranco Es lo mejor De lo mejor En el pretal de gran estilo Con inmenso Y hace los honores Le falta Le falta el respeto A este que se llama Chiquito Chiquito Quiquín Un cuñado Rancho Saculean Un toro Que parece de barro Un toro Que parece de plástico Un toro Que parece de juguete Y sabe jugar Muy bien El calipeo Hoy se juega Con pretal de grapa Lo vamos a ver Dos intentos Dos intentos Luz el amigo Vámonos Las dos piernas A la tabla Del pescuezo Todo listo Todo listo Hay un doce de cerveza En caso de la queda Para usar Mi compa Cansa el hombre Naranco Aprovecha el hijo Aprovecha lo público Vamos a verlo Trabajar Llegó el momento De la acción Y la reacción Viene un hombre Que sabe Cansar la escuela La escuela de gancho La escuela de medio filo Él es polón de acero Ya está listo El cajón se está cimbrando Empieza a hervir La faldera del infierno Se enciende Los ojos rojos Todo listo Muchachitos Suerte Es un suenecito Que venga Echón caliente Para que el cajón Reviente Viejo Ahí está Ahí está Dentro de esas Cuatro paredes De hierro Dentro del cajón De dinero La faldera Por una buena Por eso Se llama Cilindos de kilogramos De rancho Sacular Los goles Los goles Los goles Ahí está Muchachos Con el compaso Abierto A 360 Al lado De extremo A extremo De lado A lado De pared A pared Lo mire Lo traza Lo dibuja Lo imagina Se lo quiere comer Se lo quiere meter Hay un dos Se le se ve Que va a pegar Hay un dos Se le se ve Hay un dos Se le se ve El pesador Échale ropa Al santo El toro Está puesto El toro Está en posición El toro Aprovechalo En cuanto De oportunidad Deje caer Los tiempos En cuanto De de oportunidad De lado De lado De lado De lado Cabazón De naranjo Se llama Chilito 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 San Julián Estamos en el rancho Los goleguas Naranjo San Luis Cuantosí Señores Para ser exactos En la meta Tierra De rancho Paraíso Se viene A brillar La bota Chilito 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 Puerta 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 Ahí lo tiene Poblito Chilito 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 El hombre de batalla El hombre sufrió El hombre sufrió El hombre sufrió Virgen Santa De la Catedralia Rey de Europa Bendita Por vida suya Chilito 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 El rancho se accederá a flotar berijeros muchachos, aflojar berijeros, aflojar berijeros, caigan en la grapa, aflojar berijeros, aflojar la grapa, el toro se les puede lastimar muchachos, caigan en la grapa, caigan a los berijeros por favor, no vayas a ser el chingado demonio, no vayas a ser el diablo, este es un corazo señores, el aplauso se lo lleva el ganadero, donde esta que nos escucha, brinden el aplauso chilito, chilito Jopiquín, hoy acaba de darle suelo, no a más ni no a menos que a este gran y extraordinario jinete que aunque le peleó y trató de acomodar la escuela, no le fue posible porque este chilito Jopiquín, simple y sencillamente no le dio oportunidad, se viene la monta de compromiso, se llama carnicero, Matías Sotiveros del Naranjo es el que viene a hacerle los sotías, para darle la segunda vuelta a la pequeña guerrera del jarepeo, a nariegos del naranjo, siempre presente en los mejores eventos y siempre presente con las causas que marcan diferencia, después de esta monta, las muchachas van a dar otra siguiente vuelta, porque Matías le dedica, levantando el soferio, la monta de la pequeña guerrera del jarepeo y a usted, querido y respetable público, se llama, se llama carnicero, lo manda, rancho, San Julián, los toros, deditos, clara del naranjo, a este, empieza a endemoniarse este que ya está listo, Matías, que le parece el sol de los aguacates, que le parece la rabia, vámonos con el sol de la rabia, lo traemos muchachitos, vamos a quemarlo pues porque se llama, se llama sol de la rabia, se llama carnicero y es el amo, y señor de los ganchos, Matías Sotiveros del Naranjo, que siempre grande, está listo, vamos a quemarlo, señor, se viene una mota, que pinta para ser espectacular, vamos a quemarlo, vamos a quemarlo, a este gran amigo jinete, digno representante del suelo potocino en todo, los largos y anchos de la república mexicana, se llama, se llama Matías, Matías Sotiveros, Matías Sotiveros, Saludos, Jolio Montoya, Se le quedó mi gente, se le quedó Este es el Jaritó Potosino ¡Cámosle el aplauso! Señores, por eso es el amo del jaripeo, Matías Sontiveros ¡Vámonos a echarle con palo al santo, como dijo Simón Branco de una vez, lo que se hace, como dijo el peluquero Yo quiero que se vayan rebocando ¡Vamos a ver de qué cueros hay el más correácico ranchero! O como dijo el marihuana, a ver de qué era más caneguana, muchachos ¡Está listo! Víctor Pesina es un hombre de vida, su nombre de batalla, Ratón del Naranjo Milito y lo manda Rancho San Julitas, ahí está Calentando el cuerpo Ahí está, despertando el músculo Mirita, Milito y lo manda el rancho Rancho San Julián, Picos Claros del Naranjo, Salud Podros y atención Salud cuál es el marihuana Felicidad, felicidad el señor Buen Buen el montoya felicidad el viejo Vámonos Vámonos, vamos a encender la cajita despechadora Encender el baril de poderes al sol Mira nomás Ahí más Ahí está escalando la estructura Tudor Subiéndose, subiéndose a su promenso Se llama Víctor Víctor Pesina, la Toto y Franco De los atalleros que están presentes Atención Está por medio y otra voz a mi gente ¡Qué chulada de puerta! ¡Qué chulada de puerta! ¡Se le quedó mi gente! ¡Se le quedó! ¡Eso era lo que veníamos a ver! ¡No, no, no, no! ¡Qué chulada! ¡Se le da Dios que este muchacho de piernas cortas Pero de corazón enorme Si yo tuviera una hermana currilla Si yo tuviera una hermana currilla Así como en la estructura de este Pero ahí lo desacaba, querida Me dio un pavito, tisina, ratón de naranjo El toro que se llama Meritón El Rancho San Julián Que vieron un buen espectáculo Muchachos de Rancho San Julián Venganse al centro del ruedo viejo Uno que desviste el toro Y de otro que se venga a recibir El conocimiento del público Porque al público le ha gustado la monta Al público le ha gustado el toro Y le ha gustado el jinete Prepárense, cachorro, el salto Para montar a Pucre Este toro que nos mata Más bien, el niño Tico Tiki El toro que se llama niño Tiki Bueno, por allá está el ratoncito Recibiendo el reconocimiento Del público, de la gente Para el jinete cachorro También nosotros le enviamos Ese reconocimiento bien merecido Muy buena monta En el centro del naranjo Porque viene ya un toro A coordinación Venganse al centro del ruedo muchachos Al menos que quieran Que reconocimiento Salve solamente El jinete Rancho San Julián Excelentes torazos Allí están Se van a saludar Los hombres que saben Del janepeo Si les gustó la monta Regálenles un fuerte aplauso A todos Ganaderos y gilentes Que chulada de ambiente Que chulada de janepeo Que chulada de gente La de El Naranjo Salve Potosí Saludamos a la gente Del Sabino A la gente Del Sabinito Plana A la gente Del Sabino De arriba y de abajo Allá para mis amigos De La Concha A la gente Limonal Amigos del Pensil A la gente De La Colonia Agrícola El Meco A la gente De Ocampo Que está presente A los amigos De Antiguo Y Nuevo Morelos A la gente De Naranjo Salve Potosí Un saludo cordial Para todos Y cada uno de ustedes Los amigos De los bellos lugares Que son del municipio De Ciudad Maíz del Mando Un cordial saludo Yo quiero enviarle Un cordial saludo A mi gran amigo Y gran Vaya Gran compañero Una gran amistad Que he tenido el gusto De cosechar Acá en el bello municipio Del Naranjo Salve Potosí Mi compa Eliseo Rodríguez El banquero del Naranjo Yo creo que ustedes Lo conocen Es una excelente persona Un gran amigo Al cual pues Con mucho aprecio Les saludo Y bueno Este viejo Se le va a estar jugando Por el Saludo 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 Es un ranchero De la moda El lebo es el buen vestido Su saco robatas Lentia negra Cuernillos Concibido Su saco rojo De la cimera Avariga el pantalón Misadero De cuadritos De subillas De la cimera De la cimera De la cimera De la cimera Todo el valle, todo el onda, todo el suelo, planta forma, que nací en el sombrador, y sé que eso no es mejor, que me sienta con tu mano, un patilma, un marrano, para más, son mi charón. ¡Ah, qué lluvia! ¡Ah, qué lluvia! ¡Ah, qué lluvia! ¡Ah, qué lluvia! El de Palabra tiene el de los años, para todas las huastecas. El sonridero en plena moda, que le gusta el buen beso, usa corbata, lente, anhelo, mamarrillas, resmín, saco rojo, percibeno, amarillas, pantalón, cabeza, verde, de cuadernos, cabellas, de calor. Y miren nada más cuánta gente se vino a acompañar a Don Juan Montoya. ¡Muchas gracias, amigos, Rubén Montoya, por tan bonito espectáculo, tan bonita fiesta, para tu señor Padre! ¡Muchas gracias, amigos, Rubén Montoya, por tan bonito espectáculo, tan bonita fiesta, para tu señor Padre! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias, amigos, chachos! ¡Esta querida banda, una pinche gran banda! Y con toda la extensión de la palabra, ¿cómo vas a enseñar la nombre? Estos muchachos que tenen todas las ganas de echarle todas las ganas. Y bueno, es una banda que jala bastante bonito. Es una banda que está en completa disposición para todos ustedes. ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias, amigos, chachos! Y yo quisiera que usted escuchara esta banda con un equipo grande. Aquí en este evento se vendieron los números para la rifa del 24 del 7. Aquí en el naranjo. Bueno, pues viene este muchacho, un hombre de loma larga, un hombre que viste y calza, pues vaya mezquilla en color azul. Y le hace los honores a este gran torazo que se llama el niño triqui. Y lo manda a Rancho San Julián, los todos emblemáticos, todos, todos grandes y extraordinarios. Betito Clara del naranjo. ¡Tenemos otra voz! Ahí se arranca este muchacho, su nombre es Tadeo. ¡Vamos a ver que la muerte le toca! ¡Tenemos el naranjo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El todo empieza a mostrarle qué está hecho! ¡Al muchacho San Latón ha decidido! ¡Viene, viene toda la leña al fuego! ¡Y toda el agua con el mismo azonjo! ¡Como dijo mi compa Enrique Borja, se da el reocho! ¡Se viene a brillar la monta! ¡Listo! ¡Listo el niño triqui! ¡Listo, para la de Kekebu! ¡Vabe, dice la muerte! ¡Se puede! ¡Me sale ahora! ¡Si! ¡Se debe! ¡Se debe! ¡A la puerta! ¡Ese tiene que caba niño triqui! ¡Viva! 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 ¡Tremendo fregadazo! ¡Tremendo fregadazo! ¡Tenemos más montas, señores y señores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito Torazo! El rancho Paraíso, mi gente Se pela suelo El aplauso se lo lleva El ganadero El aplauso se lo lleva Rancho Paraíso ¿Dónde está el aplauso? Ahí te vamos mis amigos Enroganos Ese bonito soñecito Para la gente que le gusta bailar bonito Que compare Recordamos que aquí estamos de pieza estamos de viento También se van de San Martín También se van de bailar Y por tanto Vamos a preparar más de la bonita música Para ustedes Para toda la gente presente Para la gente que nos acompaña de diferentes lugares Saludos con mucho cariño Para todas las vecinas sean bienvenidos A este bonito maritón Vamos a lanzar y entregamos más de la bonita música Banda Sacramento ¡Banzamos! Música ¡Gracias! 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 Y ya loco, no sé qué va a suceder ¡Uy, uy! ¡Ya estamos en ingeniería! ¡Ejé, mi tía! De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa obra que me muero por besar Besos, besos, enredados en tu cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si es para que no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder ¡Ay, hijo de la china y la de apuras para vaciar botes! Bueno, para pasarla bonito, oiga De los temas que si no les gusta no me los paguen Y bueno, vamos a prender más veladoras a San Junto ¿O ya se les acabó la fe o qué onda? Bueno, a ver si es cierto, dice mi compadre Acá de ese lado, ¿para quién, mi amigo? Acá de ese lado, ¿acuérdense? Es para la gente de La Concha, La Concepción Saludos, o sea, para mi viejo, hombre Se me viene a su nombre, viejo Mi compa Guadalupe Rocha Un gran amigazo, el papá de mi compa El tremendo tamale de la soledad Un gran quirete que perteneció a la palomilla Los Andariegos de Naranjo Bueno, pues un saludo por usted Mi compa Guadalupe, Guadalupe Rocha Bueno, ya se les acabó la fe o qué onda Acuérdense que invitarle una cerveza a la Andariego Es como prenderle una veladora a San Junto, ¿eh? No van a dejar de caer bendiciones para ustedes Gracias, los muchachos de la banda Pues a partir del día hoy van a ser bien bendecidos Una niña Atención, Regina, repórtese con mamita Atención, Regina, repórtese con mamá Regina Alvarado, repórtese acá con mamá A un costado de la banda Regina Alvarado, repórtese acá en el escenario Para que no vayamos a rondallar Y no se va a ir quién para cada quién Y cuál para cada cual Regina Alvarado, pequeñita Repórtese con mamá Y mira nada más el gentil que se vino a acompañar a don Juan Montoya Tiene este muchacho, Víctor Pesina, ratón de naranjo Ya está preparado allá en las alturas Hay espacio para otro tema musical que necesita Muchas felicidades, viejo de parte de su hijo Ya apareció la niña, bendito sea mi padre Gerardo, que está perdiendo a las Tejas Que se la pasa muy bonito Que se la pasa muy bonito Que se la pasa muy bonito Una, dos, tres Una, dos, tres Andaré la historia de una foto sorprendida Toda la cosa y con el amor de Dios Muchísimas muchachas ya trajeron a bailar mi gente Que se la pasa muy bonito Ya llevan a bailar si se compra una botella Ya llevan a bailar si se compra una bogella Y se ha ganado a bailar con la primera canción Y luego, 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 busca bailador Y luego, 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 busca bailador La gente no mira y no se puede gritar Bravo, bravo, no, no, nadie se puede igualar Bravo, bravo, no, nadie se puede igualar Mira yo no se mueve Y la canta ahí No mejor que la yo Toma, la canta Toma, toma Yo no se mueve Arriba que le toque Y llevan a iré todo Lo que viene se toque ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Tenemos monta, señoras y señores! ¡Tenemos monta, señoras y señores! ¡De lado a lado y de fuera de la pared! ¡De llama línea de fuego! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuerta! ¡Oy se fue sin el pelo y se va con una espada de atrás, a la que tiene el bravo! ¡Quiere más acción! ¡Quiere más el movimiento! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Viene el caso! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Algánquese! ¡Algánquese! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ahí está, sublime! ¡Aplausos! 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 no sin antes darles un consejo, si usted toma, por favor, no maneje, si usted maneja, por favor, maneje con precaución, quiera mucho a la esposa, quiera mucho a los niños y por favor no me maltraten al Sancho, se siente referido a lo que me maltraten a uno, mi nombre es Nicolás Herrera, soy la voz humilde de la Huasteca Potosina, soy hijo de Mizarra Mujar, me los quiero mucho, me los quiero ver triunfar, se quedan en excelentes manos, nos tiene Banda Sacramento, muchachos. Gracias, compañeros, saludos, de parte de Felicia Moreno, para sentir y jugar, por supuesto, por el tema de Carabellano, saludos, se pueden pegar con mucho cariño, avanzados. Gracias, compañeros, saludos, saludos. Gracias, compañeros, saludos, saludos. ¡Adiós! Mis amigos, qué bonito y espectacular estuvo este jaripeo. Viejones, manden sus saludos a la raza que lo está mirando totalmente en vivo. ¿De parte de...? ¿De parte de...? ¿Jesús? Ya dijo Chuyito, por allá, viejón. Marcelo Montoya. Ande, la familia Montoya presente. Un saludo para el primo profundo. Andele. Está en Narlantejas. ¿Ya está, viejón? ¿Y por acá? Mire, que se venda para buscar unos pinches ganados. Andele, ya dijo viejón. Toda esta raza es la que se vino a disfrutar de este jaripeo, mi gente. Y bueno, por acá tenemos otros grandes amigos. Hola a todos, Rosa. Andele. Hola a todos, Rosa que radica en Estados Unidos. Aquí estamos al 100. Ya dijo, de parte de...? La parte de la familia seguido la abandonaron. Andele. Así es. Ya está, viejón. Gracias. Y bueno, miren nada más, por acá también tenemos más raza que se vino a disfrutar del jaripeo. ¡Ay, cuerdas! Se están armados con unas caguamonas. Yoboles. 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 Andele. ¿Cómo estamos, chavalones? No, 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 no. Y andamos. ¿Alguien a quien le quieran mandar un saludo, viejo? Familia Zarate. Familia Zarate. Familia Zarate del Tribunal y Naranjo. Y la familia también, Martínez y Robledo. Andele. El salto del agua. Claro que sí, viejón. Saludos al grupo Cuervo. Saludos al grupo Cuervo. Saludos al grupo Cuervo. Al grupo Cuervo. ¿De dónde son esos chavalones? Del Naranjo. Ya dijo, viejón. Andele. ¿A qué cosa estamos, eh? Ya dijo, viejón. Échenle ganas. Ánimo. Saludita a la buena. Sí. Miren nomás. ¡Qué bonito! Qué bonito ambiente se entrena a sus camaradas. Ánimo. Y a toda la gente. Andele. Y bueno, por acá la barra improvisada. El ratoncito que estuvo por ahí sacando las montas especiales esta tarde. Estamos, aquí andamos, con mucho gusto. Vamos a seguir echándole chingadaso. Primeramente Dios. Hola, raza. Ya dijo, viejón. Y por acá este otro buen amigo, Jinete, que también estuvo en las montas espectaculares. ¿Cómo ve el ambiente, viejón? Está con mares, todo. ¿Todo tu madre, ya? Sí, con mares. Unos putazos, pero sí está con mares. Claro que sí. Bueno, pues. Para recuperarse, para recuperarse de las caídas con el HB. Ya está bien, viejón. Saludita. Saludita a la buena. Saludos para la gente, de Nuevo Morelos. Toda Alepa. No, no. Ya dijo, viejón. Adiós Galicia, al vaquero. Andele. Ese fue de puto este. No le da chance. Por acá, viejón. ¿Cómo andamos? Ah. Fue el mentado cajador de la dejo acá, de Nuevo Morelos. Donde se dan los hombres, ya. Uno con otro. Cuatro, a ver. Cuatro, a ver. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? No, no, no. Bueno, miren nada más. Échale ganas, viejones. Arriba la zona, fuerte. Chido con toda la gente. ¿Qué dijo? Cuervo, cuerpo presente. Arriba, ojo de agua. Arriba, ojo de agua. Chido con todo el mundo. Andele. Y bueno, vamos a ver quién más se dejó venir a este jaripeo vigente que se está terminando. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, chavalones? Ánimo, ánimo. ¡Salud! ¡Salud, viejo! ¿Cómo andamos? Andele. Claro que sí, de parte de. Andele viejón, y por acá. Andele. Y por acá tenemos a. Andele. Loera. Andele. La familia Loera. Presente también. Y por acá viejón. Este parte es dos de la Loera para un saludo con mi compadre Rovino. Y conmigo. Y conmigo. Andele. El cachorro viejo. El cachorro. El hombre ya. Ya se lo llevó de calle viejo. Hay que echarle ganas. Claro que sí. A disfrutar de la fiesta. Y haganme. Andele. Bueno, ahí están saliendo los saludos para el buen amigo Rufino Montoya, de la raza que se vino a disfrutar del jaripeo, mi gente, aquí en Ojo de Agua, Tierra Nueva, municipio de Naranjo, y bueno, a las muchachonas también que les gusta el ambiente del jaripeo, presentes. ¿Qué huele viejón, cómo andamos? Bien, al puro tiro. Ándale. ¿Cómo se la están pasando en la fiesta? Con madre, al puro tiro. Ándale. A disfrutar de la música, pues ya sigue el baile viejo. A disfrutar del jaripeo. Ándale. Ánimo. Ándale. Sí, ya. Y bueno, acá tenemos la familia Barrón. Bueno, aquí estoy con los amigos del Parvenir, un fuerte, un saludo para ustedes, de veras. Este, me da mucho gusto verlos conocido y este, ayer mando un saludo allá, a los hermanos míos que tengo, los papagayos, allá en el Venadito, en el Recho de Venadito. En el nuevo centro de población, papagayos, allí los ortegas, perales, mis sobrinos, para mis hermanos y para toda la raza. Y amigos que tengo papagayos, un saludo para los papagayos, porque esa raza la estimo de madre. Ándale viejón, salud, saludcita a la buena, miren más, a la raza que está disfrutando, hay una tecatona bien fría. Aquí en Ojo de Agua, viejón, ¿de dónde viene? De Ojo de Agua. ¿De aquí mero? De los Martínez. De los Martínez, ándale. Bueno, saludcita viejón, a pasársela bonito. Salud, con el primo. Ándale. Y ahí para los ortegas de Venadito, vuelvo a repetir, para los ortegas de Venadito. Ándale. Para los ortegas, perales, y para los perales, y para los martínez de papagayos. Papagayos, un saludo grande para todos los perales de papagayos. Ya dijo viejón. De parte de este viejón. Ándale. Mira nomás. ¿Cómo andamos, cómo andamos, abuelones? Saludcita a la buena. Saludcita a la buena, oiga. Ándale. ¿De qué familia viene viejón? De los ortegas, dijo mi amigo Barrón. Ándale, de los ortegas. Amigos de papagayos también. Ándale. Ciudad del Maíz. Ya dijo viejón. ¿Su nombre es? Eliseo Ortega. Puro agricultor. Ándale viejón. De aquí yo la herba buena también. Ándale. Ya dijo. Saludcita a la buena viejón. Y bueno, mira nada más. Cuánta gente se vino a acompañar a Don Juan Montoya en su cumpleaños número 83. Bueno, pues ha sido un éxito rotundo este jaripeo aquí en Ojo de Agua. Y bueno, por acá anda más recita que está disfrutando de unas tecatonas. ¿Cómo andamos chavalones? Bien. Dele saludcita a la buena. ¿De dónde viene viejo? De Limonal. De Limonal. De la concha. De la concha. De la concha. De la concha. Para dar a los tejas y dos tejas. ¿De parte de? De Omar Ortega y por los primos de Houston y Dallas. Ya dijo viejón. Y por acá tenemos a... Oscar. Oscar de Limonal. Ya está viejón. A pasársela bonito porque ya está comenzando el baile allá con la banda Sacramento viejo. Ya está. Ánimo, ánimo. Y miren nomás por acá cuánta gente se dejó venir a Ojo de Agua. ¿Cómo andamos viejón? Yo a puro estilo de usted. Mándele, no, al cien, al cien. Mándele hasta la Unión Americana. Mándele. Mándele saludos a la raza que nos está mirando. Toda la raza todos mis carnales. ¿Cómo se llaman sus carnales? Renaldo y Arnaldo. Este, Pedrito. Ánimo. Claro que sí. Bueno, ahí está el saludo de parte de... José Hernández. José Hernández. Gracias viejón. Y bueno, las muchachas también que les gusta el ambiente de Jaripeo. Bienvenidas. Miren nomás cuánta gente anda por acá disfrutando del Jaripeo. Con el motivo del cumpleaños número 83 de Don Juan Montoya. A ver, ahí saludos. Mándese un saludo viejón. Con el Ojo de Agua aquí, güey. Mándele Ojo de Agua presente. Ojo de Agua. Saludos para el tercero. ¿Para quién viejón? Saludos para los morros de aquí. Ándele, para todas las morros. Muñeca, güey. Tengo este deber. Este es una muñeca. Una mamá. Ándele, viejo. A ver si no lo dejan afuera. Saludita de la buena, mi amigo. Dale, güey. Echa le ganas. Sí, gracias. Que bueno. Tiene nada más. Chulada, chulada, chulada de fiesta. Aquí en Ojo de Agua, mi gente. Y bueno, por acá también. Todas estas muchachonas que se vinieron a disfrutar del ambiente de Jaripeo. Míralo más. Por acá ya bailando. Vámonos al ruedo. Porque se viene el baile. Bueno, toda la raza que le guste el ambiente de Jaripeo. Bienvenidos. Mira nomás. Jóbali. 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 A orillas del río Blanco, en una siembra escondida La orilla manda su odio, porque ya no la crea Bueno, pero nada más, toda esta familia que se vino a disfrutar del jaripeo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿De dónde se vinieron? De Álamos De Álamos, bienvenidos a esta fiesta grande de Don Juan Montoya ¿Alguien aquí le quiera mandar un saludo? A mi cuñado Moisés Vistán, que está en Alas, Texas Claro que sí, ¿alguien más? A mi mamá también, que está en Alas, Texas, Socorro Campos Socorro Campos, un saludo cariñoso desde Ojo de Agua ¿Alguien más, amiga? A la gente de Álamos, los que no pudieron venir, que se quedaron allá en casita Que se vengan al baile, que se vengan al baile De parte de... De Marlene Campos Marlene Campos Muchas gracias por los saludos Y bueno, mira nada más, bienvenidos sean todos a esta fiesta Y mira nada más, por acá tenemos a... Yuseli, ¿de dónde viene? Soy de aquí ¿De aquí de Ojo de Agua? Sí ¿Alguien te parece la fiesta? Bonita Muy bonita Que nos vuelvan a hacer otra igual el próximo año, ¿verdad? Sí Gracias Viejón, ¿de dónde viene, viejón? De Álamos De Álamos Alguien le quiera mandar un saludo, viejón No, aquí nomás es toda la raza de Álamos Ya dijo, de parte de... De parte de Javier Ándale Gracias, viejón Gracias Y bueno, aquí continuamos en esta fiesta grande, por acá los amigos de A Caballo ¿Cómo andamos, viejón? ¿Cómo andamos? Salud 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 Mi coñado Merce Montoya Ándale La familia Montoya, saludos Seguimos tomando aquí Ándale Que no se agüiste y que mande para la cerveza, para seguir tomando ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no me agüito Ándale Ando tomando y ya no me capaz... ¡Qué obule! ¡Qué obule! ¿Eh? Sí Salud Salud Ándale Y miren nada más Nuestra raza por acá, tomando cervezas, disfrutando del jaripeo mi gente Amigazos, ¿cómo se le están pasando en esta fiesta? ¿De dónde vienen? Del Campo Nuevo Campo Nuevo Campo Nuevo ¿Alguien a quien le quieran mandar un saludo? Pablo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué obule! Y por acá tenemos a... ¡Adiós! 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 Ándale Bienvenido la familia que se vino de Limonal A disfrutar de esta... Bonita fiesta Jaripeo Baile viejón Sí Ándale ¿Alguien a quien le quieran mandar un saludo? ¡Hola gente! Ándale Ya dijo viejón ¡A pasársela bonito! ¡Ánimo! ¡Saludiste la buena! Y bueno, nada más, por acá tenemos a... ¡Adiós! ¡A la Concepción! ¡A la Concepción! ¡A la Concepción se va el saludo viejón! De parte de... ¡Alejandro! ¡A volver a la rocha! Ándale ¡Ya está! Y por acá tenemos saludos ¡De Victoria Tamaulita! ¡Vicantra! ¡Vicantra! ¡Tamaulito! Es el hermano que se vinieron a disfrutar de la fiesta y una bonita sorpresa ¡Adiós! ¡Bienvenidos! ¡Desde Victoria Tamaulipas se vinieron! ¡A este... ¡Caripeo Baile mi gente! ¡A la Concepción! ¡Ya salve! ¡A la Concepción! ¡Así están las cosas! ¡Aquí nos jodaban mi gente! ¡Es que nos están mirando por aquí servitas! ¡Venganse a porque siguen pareil! ¡Y bueno! ¡Así están las cosas! Por allá están los amigos de a caballo también, que estuvieron sacando su compromiso esta tarde. Con todo su corazón, y quién haría la defensa, a que tú no entiendes. ¡Chilegana, chavalones! ¡Ánimo, ánimo! ¡Brujo de agua! Y bueno, la raza que se vino a caballo. ¿Cuánta gente está acompañando a Don Juan Montoya? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando en esta fiesta? ¡Bien! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Dónde vienen? ¡Somos de aquí de Roño! ¡Mándales saludos a su familia, a su gente que la está mirando! Un saludo a Darío Dueñez, a Daniel Dueñez, a Mayra Dueñez, a Felipe Dueñez, a todos hermanos. ¡A toda la familia Dueñez! ¡A toda la familia Dueñez! ¡Claro que sí! ¡Hola! ¡Ah! ¡Dile! ¡De parte de...? ¡De Jazmín! ¡Jazmín Dueñez! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A de Don Juan Montoya! ¡De Don Cheto Martínez! ¡Mi gran amigo! Este... ¡Un saludo por todos los Martínez! ¡Ahí de parte de aquí! ¡De parte mía! ¡Muchas gracias! ¡Que son de aquí! ¡Para... 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 ¡Para Pocho Martínez! ¡Para... 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 Nada Más! ¡El homenajeado del día de hoy! ¡Don Juan Montoya! ¡Por acá pero conviviendo con sus amigos! ¡Saludo! ¡Room BDR! ¡YO! ¡Tento... Ya sabes cuánto tечение! ¡¡Claro que si viejón! ¡Don Juan! ¡Tus Impresiones! ¿Cómo vio la fiesta? ¡Cómo vio el jaripeo! ¡Bonito! ¡El lujo! ¡ YA... ¡Ya me quería tener el caballo! ¡JaJaJaJaJaJa! Oiga... Quiero otra fiesta igual para el siguiente año, si se puede así, si no mejor, ay juela, que oboli, bueno, por acá la raza está pidiendo fiesta para el siguiente año, la verdad que ha sido un éxito don Juan, un éxito un montonal de gente que lo está acompañando, hombre y bajó en la coleyadera, teniendo las becerras más que dijeron que no había tiempo, con la banda aquí vainita, claro, no, la verdad que está muy bonita su fiesta, la gente de Limonal, la gente de La Concha, gente que viene desde Victoria a acompañarnos, de Tula, arriba Tula, desde ya de Nuevo Morelos, no oíste bailar, si, yo quiero bailar con el templo, no puedo bailar, al pasito, ya se ha abrió el baile, ahorita le vamos a pegar al baile, claro que si, a pasársela bonito y a seguirse divirtiendo, así es, y a echarle, para adelante, nada para atrás, claro que si, muchas felicidades don Juan Montoya, bienvenido todos a la fiesta de don Juan Montoya, miren nada más cuánta gente se vino a acompañarnos en esta tarde de fiesta, aquí en Ojo de Aguas, por allá abriendo la fiesta de baile, la fiesta de bailar, el ¡Sobaste, subaste, subaste, ¡vengo! ¡Sobaste, subaste! ¡Sobaste, subaste, subaste, subaste! ¡Sobaste, subaste! ¡Sobaste, subaste, subaste! bueno por si eso fuera a punto por acá se están preparando otra agrupación más que va a estar tocando master de cinta mi gente y las muchachas bambas que están por acá preparando un saludo como estamos como estamos amigasos puro ojo de agua puro ojo de agua y limonal presentes en la fiesta grande de don Juan Montoya aquí es la familia Montoya amigo alguien a quien le quiera mandar un saludo de su familia y su gente no pues que Dios les manda muchos años de vida y que sigan adelante claro que si de parte de la familia Montoya familia Montoya pero sean bienvenidos a la fiesta a bailar viejones y bueno hasta por acá hay gente déjenme decirles que hay un montonado de familias que están acompañando con esta tarde noche de fiesta las muchachas guapas que desde temprano traen ganas de bailar saludos mira lo más hoy hoy yobole faltan los bailadores nomás chingados yobole 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 adiós adiós como estamos como estamos bien bien como se la está pasando mi amigo con ganas de donde viene usted doña aquí es el ojo de agua en el nacimiento ah usted es de aquí mero del ojo de agua alguien alguien a quien le quiera mandar un saludo viejón alguien más a todos los Montoya que suerte carla ándale de parte de Fabián Reyes Montoya Fabián Reyes Montoya familia montoya presente a disfrutar de la fiesta viejón oigan pues esta familia montoya es grandísima señora linda también de aquí de Ojo de Agua a alguien a que le quiera mandar un saludo claro que sí es donde se encuentra en Monterrey de parte de María de los Ángeles muchas gracias por dejarnos un saludo a seguir disfrutando de la fiesta como estamos como estamos bienvenidas a la fiesta y así se hacen las fiestas aquí en el rancho Ojo de Agua ¡Echale ganas! ¡Animánimo! ¡Que le baile de aquí! 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 ¡Gracias! 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 Amigos nuestros, déjenme decirles que estoy muy contento, muy animado. La verdad que la fiesta estuvo espectacular, mi gente. Aquí en Ojo de Agua, Tierra Nueva, municipio del Naranjo, con motivo del cumpleaños número 83 de Don Juan Montoya, que siga cumpliendo muchos años más para que nos vuelvan a invitar, mi gente. Bueno, un espectáculo tremendo con la banda Sacramento, también por acá con las máquinas de reparo, con todo ese espectáculo que trajeron de Jaripeo. Bueno, es lo que le gusta a la familia Montoya Moreno. Y pues bueno, desde aquí déjenme agradecerle también a nuestro amigo Rubino Montoya Moreno por habernos patrocinado para llegar hasta acá hasta este evento. También quiero agradecerle a la señora Marcela de León Juárez por todas sus atenciones aquí en su casa. La verdad que se lucieron, mi gente. Tuvieron muchísima gente y a todas las atendieron de lujo. Bastante comida para todos. Creanme que es un placer venir aquí a Ojo de Agua. Los invito a toda la gente que conozcan este bello lugar, Tierra Hospitalaria. También quiero mandarle un saludo a San Juanita Montoya Moreno, al señor esposo Emilio Martínez. Están por allá en Garland, Texas. Agustina Montoya, claro que sí. También al buen amigo Merced Montoya y al señor esposa María Guadalupe Urbina Martínez. También por allá en Garland, Texas. Hay un saludo también para César Iván Montoya Barrientos, que no pudo venir, se quedó por allá. Y hay un saludo más para Gerardo Montoya, que nos estuvo siguiendo totalmente en vivo en el directo. Estuvo mandando sus saludos. Mil gracias viejón. Hay saludos también y el agradecimiento a Neida Montoya, que anduvo participando activamente, sirviendo la comida. Oigan, tuvieron bastantísimos invitados y para todos alcanzó. Hay saludos también para Juan Carlos Ariel Guerrero, que se quedó por allá en Garland, Texas. El saludo viejón. Y bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerle a toda la gente de Ojo de Agua que estuvo mandando sus saludos. Mil gracias. Espero vernos pronto a toda la gente de Ojo de Agua. Y bueno, continuando con los saludos, vamos a saludar a toda la fanaticada que nos está siguiendo aquí a través de YouTube. Y comenzamos por mandarles saludos a Pablo Carrillo y toda la gente de la sierra. Claro que sí también a su señor esposa, la señora María del Rosario Jiménez. Saludos también para Adela Zamarrón, para Juanita Riaga, para mi buen amigo Reyes Subieta, para Victoria Carrizales, para Poncho Martínez, para mi amiga Josefina Campos, que nos estuvo siguiendo en el directo. Para mi amigo Lorenzo Guevara y toda la raza de Adela Las Gavias. Claro que sí, para mi amigo Francisco Mayo, que le gusta este ambiente de jaripeo. También para Javier Mayo. Y bueno, toda la familia Mayo de Adela Sierra del Temuzán. Saludos hasta Chicago y Lido. Y también tengo saludos para Mario Moreno y todos los morenos. Saludos para Pedro Olvera, Fabián Olvera, Argelia Olvera y toda la familia Olvera que nos está mirando desde Adela, desde el estado de Texas. También hay saludos para mi amiga Margarita Moreno. Claro que sí, el saludo cariñoso. También para Juanita Guevara y Esperanza Guevara. Ahí está el saludo también para Carmina Olvera. Hay saludos también para Chuyito, Chuyito Guevara, saludos viejo. Saludos también para Rosario García. Claro que sí, que nos están mirando desde Canadá. Saludos para Sara Zapata, para Elia Gamboa, para María de la Luz Pérez González. Para mi amiga Mari González, de allá de la colonia Buenos Aires, que no se puede mirar de ninguno de nuestros videos. También hay saludos para la familia Curandero, que nos están mirando desde el estado de México. Hay saludos también para mi amigo Homero García, de Adelázaro Cárdenas. Para Ernesto Ortega, claro que sí. Para Miguel Ángel Curandero, Rodríguez. Saludos, quejón. Y bueno, para mi amigo Genaro Galavís. Saludos, amigos. Para Gina Yadira, que nos está mirando desde Ecuador. Saludos cariñosos desde Ecuador. Para Juan Ovelle Fernández, que nos tira desde Argentina. Para Mago Tobar. Para Fabiola Martínez. Para Jorge Campos. Para Juliana Vázquez. Amiga, un saludo cariñoso. Saludos también para María Castillo. Y para José Pineda. Para Nico Gaitán. Y bueno, amigos, si ustedes quieren que salga su saludo aquí en YouTube, déjenoslo aquí abajito en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima. Esto fue. Cabo y para la banda, mi gente. Y bueno, miren nada más. Por allá sigue la banda tocando. Y por acá, un chavalón nos está pidiendo un saludo. Vamos a dejar que los mande. A ver, manda los saludos viejo. Soy Erick Barrón. Le mando un saludo a mi abuela, Marisela, y a mis tíos Andrés, y a mi tío Concho, y a mi tía Lore, y a mi tía Mari, y a mis primos, y a mis primos, y a mis primos. Andale, muchas gracias, amigos, por mandar tus saludos. Síguete divirtiendo en esta fiesta. Gracias. Bueno, ahí están saliendo los saludos para la familia Barrón. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Dos vicios tengo en la vida Dos oírero de mi fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las alas de una dama Al lomo Y un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento malvallo, me pierdo en unas cadenas A poco nunca le fallo, y una ya lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrera El poste de una motora, y que lo sana una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar en débil noticia Los hombros de un buen caballo, y los santos de una dama A lobo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento malvallo, me pierdo en unas cadenas A poco nunca le fallo, y una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrera El poste de una motora, y que lo sana una dama Así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar en débil noticia Los hombros de un buen caballo, y los santos de una dama Con permiso Esto fue Bando Sacramento Gracias Hasta la próxima Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga Gracias Hasta la próxima Bando Sacramento ¡Gracias!